Comienza por la rebeldía propia de los chicos, por la necesidad de expresar de que cada uno se siente con derechos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? El tema es que todos somos sujetos de derechos, que por lo tanto, mis derechos también van acompañados de obligaciones y recíprocamente en esa interacción. Entonces, tenemos que trabajar con los chicos, fíjense, si en cada institución se trabaja la vida democrática con la elección de centro estudiante, con la elección de delegados de curso, con los consejos de escuelas, con los consejos de aula, realmente ellos comienzan a trabajar la vida democrática y saber que la libertad tiene que ser responsable y que cada uno es sujeto de derechos. Por lo tanto, ¿cómo realmente, si yo voy a agredir porque quiero demostrar que yo me puedo posicionar mejor que el otro? Bueno, ya seguramente si tenemos condición de líder, hay quienes nos van a dar ese lugar de líder. Porque esto es cierto, dentro de los chicos hay líderes, dentro de los adultos hay líderes. En cualquier club, por ejemplo, dicen, no, queremos que determinada persona sea el presidente. Y bueno, es porque tiene el consenso de otras personas. Entonces, acá también en la escuela, que se busca el consenso. Cuando elegimos delegados de curso, ellos democráticamente están eligiendo quién los va a representar. Y esa forma de ser en primer grado un líder, el primer líder, el más cercano. Y después, para el centro de estudiantes, y así sucesivamente. Lo que pasa es que la transgresión del adolescente, por ahí se va más allá y es donde aparece el acto de indisciplina, de transgresión. Y termina a veces con violencia, que es una palabra tediosa, no la queremos utilizar. Y el acoso o el bullying, sí, está presente. Por esto que les digo, cada uno siente como que puede llevar el mundo por delante. Entonces, es un desafío. Y hay quien es tímido, porque sabemos también que dentro de nuestras características está el que se expresa más, el que es más introvertido, que tiene algún síntoma como de no incorporarse tanto a los grupos. Y por ahí es el blanco de otros compañeros. Por eso los adultos, desde la escuela, debemos observar lo que pasa en el aula, lo que pasa en los recreos, el rol de los preceptores, de los profesores, de los directivos, de toda la comunidad y de la familia. Porque lo que no nos comunican a nosotros, a lo mejor lo comunican en la familia y ellos tienen que comunicarse con nosotros. Por eso la articulación de trabajo, familia y escuela, es sustancial.